muy buenos días buenos días por la mañana ahora sí estamos otra vez en una nueva aventura por acá nos vamos nuevamente a la pesca a ver qué nos dispara el destino señores bueno pues ahora sí que vamos a buscarle vamos a buscar los petos los atunes los jureles los medregales y bueno por ahí también me dijeron que está cayendo huachinango y por saber ahora sí que si la suerte nos acompaña pues traernos un poco de todo sale señores y bueno por ahí ahora viene como siempre el buen andy espero que por ahí lo sé saluda saluda andy ahí estamos acá tenemos por este lado al buen amigo sombra que por cierto saludos desde córdoba orizaba donde viene córdoba veracruz señores ahí está un nuevo integrante desde córdoba y por este lado tenemos a sirenita tenemos por ella sirenita ahora sí su primera aventura esperemos que sea muchas de estas aventuras y por ahí tenemos acá el buen jesús jesús tenemos y el nuestro capitán como siempre el buen ricardo por el otro lado tenemos otra embarcación saludos señores ahí está el buen felipe adrián de onizaba y los otros baby nombramelos por favor marín 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 jaguar el capitán que es nacho y quien más de ayudante no está ahí bueno y hay y sal de la saludos sal de la salud saludos sal a la cámara entonces ahí vamos poco a poco señores a ver que nos para el destino y bueno por ahí ahora sí que vamos a ir narrando este vídeo espero que les guste espero que le den like espero que por ahí lo compartan saludos a córdoba orizaba y por ahí y saludos al buen patron de Omialca, no me acuerdo, San Juan de Abajo creo que se llama, pero bueno, saludos, tú sabes que si estás escuchando el video, tú sabes que los saludos son para ti mi hermano, y bueno, saludos también para toda la banda de pesca deportiva Veracruz, ahora sí que ahí, saludos a toda la banda, saludos ya saben, Jalapa, Jalapa, Coatepec, Tiocelo, Cozauclán, La Reforma, Limones, Coagosto, a toda la banda de allá, de aquel lado, por ahí no sé, ahora sí que saludos a todos, y saludos a Tijuana, saludos a Tijuana, que ya nos vinieron a saludar por acá, ya se vinieron por acá también con un viaje con nosotros, los esperamos de regreso, y bueno, ahora sí que por ahí próximamente viene gente de Puebla, de Tlaxcala, señores, saludos a todos, por ahí la banda, toda la República Mexicana, y por ahí también a los que están en Estados Unidos y Canadá, también viene gente de Canadá, señores, así es que, bueno, nos estamos volviendo internacionales, compartan señores, compartan, denle like al video, saludos, y por ahí seguimos narrando el video. No hay lo trae, ¿no? No, 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 viene, viene. ya está ya? ya vale señores ahorita pesca pesca deportiva Veracruz señores en acción pez en línea una rubia una rubia señores con la rubia que todos quieren dale pesca ahí está señores pesca pez en línea pez en línea señores y ahí está viene grande viene grande hombre vamos a ver señores ahí está pesca una rubia ahí está una rubia señores robada señores ahí está para que vean para que vean cómo está la pesca señores anímense ahí está aprovecho para mandar saludos saludos a toda la república mexicana a todos nuestros seguidores por ahí saludos por allá a Jalapa, Guatepec Cozauslán bueno señores pues ahí está siguen tirando saludos saludos también a los de Río Medio señores ahí están saludos a Córdoba Orizaba a toda la banda bonita de aquel lado que vienen acá a la pesca acá tenemos el buen sombra ahí estamos ahí está el buen sombra disfrutando de la pesca y bueno en otra lancha pues viene el buen Adrián viene a ver nombres porque no los conozco jaguar jaguar ahí está el buen jaguar marín el marín también está ahí en la otra lancha y Felipe Felipe también ya Felipe ya es conocido ya ha salido en varios videos y bueno pues por acá por este lado tenemos sombra tenemos al buen Andy y a Jesús ahí estamos señores a ver que sale pesca pesca niña ahí está sirenita trabajando un pez señores ojalá ahí se logre ahí está yo pensé que se le había ido no 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 ahí lo trae ahí está ahí viene señores ahí viene poco a poco poco a poco ahí va bien no no ella va bien ahí está ahí está señores pesca pesca niña señores ahí viene 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 pluma pluma no boquilla una boquilla ah una boquilla señores ahí está pesca ahí está ahí está mire que agarraste Guadalupe llama boquilla mira para freír ahí está ya salió el regalo de mañana el día de las madres sale a ver pesca señores pesca señores pesca en línea se fue ahí viene poco a poco poco a poco señores pesca ahí está es el plomo es el plomo ah que plomo ahí está ahí viene ah pues si una villajaiba hágase para acá ahí está ahí está ahí está señores pesca ahí está también la buena sombra mira ahí está la sombra con una villajaiba también Lupita ahí va no es sirena ahí está sirena a ver 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 enséñala mira chulado ahí no no se lo quitaron el camino ahí lo he dicho no ahí ahí pongo en el piso estoy grabando ya no no mira no no este es diablo ¿está lo estoy grabando? ya ahí está señores pesca en línea ahí tenemos a la sombra trabajando trabajando por ahí un bicho vamos a ver qué es ahí está señores pesca 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 Con ustedes el señor Howard, ya pidió las cámaras de Televisa, está seguro que ahora si no se le va a escapar, vamos a ver si, como dicen, que la tercera es la vencida. La video se está grabando amigo, si, si pagas el comercial si, mira una rubia, ahí la tienes compresada. ¿La propina? Sí, espero. ¿Al que dices? O sea, dios se dice, solo un saludo a nuestros patrocinadores, no, los estoy soltando, pero. Y ahí estamos, ahora sí que estamos en el rato del Irán, vamos a convivir un rato aquí a mar abierto, acá tenemos al buen sombra, acá por este lado a ver, presentense, Felipe, Felipe ya es conocido por acá, Adrián, a Marín también, ahí este, Adrián de Orizaba, y este, ¿qué más? Jaguar, Jaguar, de Córdoba, de Córdoba, Orizaba, Córdoba, Córdoba, de Córdoba, eso estoy. Ahí está, son pipopes, entonces, órale, ahí estamos señores, para que vean el convivio con toda la gente, por acá, atrás de mí, se encuentra Sirenita, y por acá está el buen Jesús, el capitán, también por acá, por este lado, señores. Aquí andamos, aquí andamos. Y bueno, como siempre, el buen Andy, ya saben, ahora sí que ahí estamos señores, ahorita vamos a preparar el ceviche, para, pues ahora sí que desgustar de un buen ceviche. Gracias. Un buen ceviche, señores, aquí a medio mar, y pues órale, ahí vamos, ahí la llevamos, señores. Saludos, saludos por ahí a todo Córdoba, Orizaba, Puebla. Saludos. Y bueno, pues ahí estamos, ahora sí, a la banda del Seguro Social de Córdoba. Saludos. Denle like, denle me gusta, compartan el canal, señores, ahí estamos, y anímense, anímense a venir a la pesca, un día de diversión. El nombre del canal, el nombre del canal. Ahí estamos, ahí estamos, en Pesca Deportiva Veracruz, en YouTube. Díganle a za las dudas. Por favor, sí, en whatsapp también, señores, ahí estamos. quieren ahora sí que pertenecer ahí el grupo pues nada más dígame inmediatamente por ahí los metemos sale les busca la pesca pues ahora sí que anímense un día de diversión un día de relax un día que la verdad se les va a quedar ahí para toda la vida ahorita a mi hijo se le acaba de ir un qué pero bueno pues ahí estamos señores denle like denle me gusta saludos a toda la banda está grabando se está acabando de la guard y Ahí está, pepe, niña pepe, niña, ahí está el perro ah, no, 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 no lo marcé que algo no marqué, no marqué nada ahí viene, viene, viene ya no, 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 no grabalo, Nacho no, 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 no ahí está, señores su escanea grabalo, grabalo, grabalo ahí está pesca, gobelakla pesca madamalakla Es una piedra El que estaba en el camino Ahí viene el color Ahí viene el color Vámonos Vámonos Este es barato Para que vean como pescan señores Pesca, pesca señores Vamos Felipe ¡Vamos! ¡Ah! ¡Está pulada! ¡Vamos! ¡Vamos Felipe! Ahí están señores Nuevamente por acá Sirenita Trabajando otro bicho Nos trae esta mujer Pero si no nos deja uno solo Creo que lo tiene allá amarrado Tiene el buzo ahí abajo Porque... ¡Vale! 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 ¡Vale señores! ¡Vale señores! ¡Mira! Bien ahí está señores Pesca, pesca en línea ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí güey! ¡A ver qué es! ¡Está grande! ¡Está peleando! ¡Está peleando! ¡Señores! ¡Está grande el bicho! ¡Está peleando! ¡Está peleando el bicho! ¡Está peleando el bicho! ¡Está peleando el bicho! ¡Está peleando el bicho en línea! ¡Ahí está! ¡Está peleando el bicho weitremos! ¡Está peleando el bicho! ¡Está peleando el bicho juntos! bueno señores acá vamos las dos lanchas vamos navegando y bueno por ahí también acá el buen este como te llamas? ahí está haciendo el ceviche señores ahí ahora se los paso para que vean cómo está así estendiciando el ceviche ahí está señores nos vamos a chingar un ceviche no van a hacer falta las chelas y nada más van a hacer falta las chelas no hombre ni le digas porque se va a querer buscar a las chicas aquí traigo para eso se pinta solo bueno señores pues ahí está para que vean la convivencia de acá de pesca deportiva Veracruz ok señores pues para que vean la convivencia acá del equipo y bueno a ver que se presenten los cuates que vienen de Córdoba, Orizaba Adrián aquí tenemos a Jaguar de Córdoba el buen Jaguar allá está Marín Córdoba también aquí está el buen Sombra Córdoba también ah por el puro Córdoba entonces Orizaba yo de Orizaba Adrián de Orizaba ahí está señores bueno pues para que vean ahí por este lado tenemos a Sirenita ahí la campeona eh nos ganó y por este lado también tenemos al buen Jesús estamos trolleando Jesús sigue trolleando y bueno por el otro lado el Capitán ahí está el Capi y por el otro lado el Capitán el de Nacho también por eso esa culebra la meto la fue la grande como siempre ahí estamos señores con esto yo creo que despedimos este video así es que denle like denle me gusta compartan y saludos saludos a todos ahora sí que gracias a todos los seguidores dale señores ahí estamos dale hasta el próximo video bye